Hoy el sol no ha salido por el mismo lado, no estoy morado Es esta sensación de angustia desde que me he despertao Nada más abrí los ojos, abierto la ventana, es cierto, el cielo estaba rojo Como en mis sueños me sobrecojo y me cuesta respirar Con ese olor tan fuerte que me irritan las fosas nasales Noto como cristales, se clavan en mis pies descalzos Creo que llegaré a la puerta, me alcanzo con solo dos pasos Luego tropiezo y caigo en medio del pasillo Casi quedo inconsciente del dolor, como si me rajaran con dos cuchillos Chillos pero no me escuchan, que yo cuanta sangre hay mucha Para la hemorragia, pillo dos toallas de la ducha y me la relío Mientras sigo intentando luchar por no perder la cabeza a mi Y quedarme sin sentido, que coño está pasando tío No entiendo nada, debo de estar dormido Inmerso en una pesadilla mala y cada paso que intento dar me viene en flash Un bombardeo constante de imágenes y frases Cualquiera querría olvidarse de un día como este Desplomarme, pedir ayuda y que nadie me conteste Esperando que algún cero no impotente se me manifieste Y contrarreste de esta oscuridad con un cielo celeste Y es que me siento un extraterrestre y no quiero que me afecte Pero el mundo logrará que un día me infecte Maldito sueño, del que quiero despertar Maldito sueño, se acaba la tempestad Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mal Que el pulso es un beso que nunca comprenderás Maldito sueño, del que quiero despertar Maldito sueño, se acaba la tempestad Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mal Que el pulso es un beso que nunca comprenderás Por más que quiero no logro salir No puedo seguir, tantas puertas que no he conseguido abrir El pasillo es largo y al final veo una luz como un candil Que revela una silueta de perfil Me dice ven, con la mano Me acerco lentamente, mis ojos no creen lo que están observando Cuando cambio de plano y veo que soy yo mismo Pero con el pelo más caro y me paro Me estoy volviendo loco hermano Surrealista y demasiado raro Para que mi vista pueda asimilar este punto de escaro No estoy drogado, estoy mareado, voy de lado a lado Creo que no es real, pero se ve tan claro Que parece que está ahí, y es que está Y además me sonríe a mí, sigue allí Me voy a acercar para salir de dudas ya Intentar saber qué pasará Si esto por fin terminará Sin tener que dar más vueltas Estoy tranquilo, solo quiero respuestas Si sigo vivo o es que este sueño proyecta Todos mis miedos, preocupaciones, tensiones Lo que no desaparece nunca, aunque lo reflexione Y me da dos opciones Señalándome con el dedo dos habitaciones Me susurraba al oído Yo me giro y les pido que me explique el sentido El porqué de estas alucinaciones ¿Por qué de estas sensaciones? De desesperación y de soledad No me responde nada y la vuelta se da Desaparece la oscuridad como si nada Vuelvo la mirada atrás y dos puertas iluminadas Alguna no pone nada pero es mala Ves la sensación que emana Sin trapa y seguro que esto no acababa Y pasaría cada día de mi vida Muerto de asco y ato De seguir luchando al filo del infarto Lo más correcto sería una entraba, es cierto Quiero encontrar, no miento Quiero salir de este desierto ya De esta paranoia constante Cada segundo, cada instante Sentir un pie en el pecho que pueda aplastarte Ahora ir o ande, ves el momento exacto La primera opción no me convenció y me aparto Lo intento en la otra puerta Entro y me despierto de un sobresalto Maldito sueño, sigo aquí en mi cuarto Maldito sueño, del que quiero despertar Maldito sueño, se acaba la tempestad Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mar Que el pulso es un beso que nunca comprenderás Maldito sueño, del que quiero despertar Maldito sueño, se acaba la tempestad Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mar Que el pulso es un beso que nunca comprenderás Maldito sueño, del que quiero despertar Maldito sueño, se acaba la tempestad Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mar Que puso un beso que nunca comprenderás Maldito sueño del que quiero despertar Maldito sueño nos acabará de festar Yo os enseño mi inquietud con una luz que enfoca el mar Que puso un beso que nunca comprenderás